Nada en el mundo sucederá nunca 100% a tu manera. Esta sola persona debe suceder a tu manera. Tu cuerpo y tu cerebro colaboran mejor solo cuando tu experiencia de vida es agradable. Siendo esta la fábrica química más compleja, podemos enseñarte a ser un gran gerente de esta fábrica para que siempre estés absolutamente dichoso. Hola, Zedguru. Mi pregunta es, muchas veces en la sociedad a menudo te dicen lo que debería hacerte feliz y, en cierto modo, somos seguidores. Me gustaría conocer tu opinión sobre lo que debería hacer una persona esencialmente feliz. Entonces, ¿qué es o qué significa ser verdaderamente feliz? Namaskaram, KG. Siento decirte que mi viaje de abril a Sudáfrica ha sido aplazado sobrellevando el virus. Así que conoces la situación. Pero sobre la felicidad. Justo les contaba que esta es la temporada de mango en la India y tal vez en algunas partes de África también. Pero no puedes comparar el mango indio con nada. Bueno, ahora cuando nos acercamos a un árbol de mango, este es un tiempo en que todos los chicos y las chicas jóvenes miran. Los loros también están aquí. Todos miran hacia arriba buscando los mangos. Esta es la dirección en la que miramos. Porque es ahí donde está la dulzura. Supón que vas debajo del árbol de mango y empiezas a cavar. ¿Hay alguna posibilidad de que alguna vez te comas un mango, pregunto? ¿Es posible? Así que lo que necesitamos entender es que la experiencia humana es causada desde nuestro interior. No importa qué. Alegría o miseria. Agonía o éxtasis. Dolor o placer. Todo es causado desde nuestro interior. Pero, estamos tratando de arreglar el mundo para ser felices. Mira, creíamos que lo estábamos arreglando. Solo un tonto virus. Nuestra vida entera se trastorna. Así que ahora mismo, todos nuestros programas cancelados y muchas pérdidas financieras por todas partes porque reservamos grandes espacios para eventos. Y tanto se ha hecho, los voluntarios han trabajado en todas partes. Ahora todo está en el aire. Ni siquiera podemos decir cuándo lo haremos. Este es el momento de entrar en depresión porque todo el mundo dice que si las cosas no suceden como piensas que deberían suceder, debes sentirte miserable. nada en el mundo jamás sucederá 100% a tu manera. Esta sola persona debe suceder a tu manera 100%. ¿Te mantendrías dichoso o miserable? Esa es toda la cuestión. Esa es toda la cuestión. Sé cuál es tu elección. ¿Por qué? Haces esta pregunta porque como dijiste, la gente dice que esto te hará feliz, aquello te hará feliz, arregla esto, arregla eso, arregla aquello. Arregla todo. Aún así no sucederá porque intentas extraer mangos de las raíces. De ahí no es de donde vienen, vienen de arriba. Entonces lo que está dentro de ti, si lo buscas afuera, va a ser una búsqueda interminable. Porque es por eso que hablamos de ingeniería interior, arreglas a éste, estar alegre está asegurado. El resto de la vida la tenemos que hacer con lo mejor de nuestras habilidades. No hay dos seres humanos que hagan la vida exterior en la misma medida. Nunca es posible. No hay dos seres humanos que jamás puedan hacerlo de la misma manera cuando se trata del mundo. Pero, si eres alegre, darás lo mejor de ti mismo. Y eso es todo lo que importa. En esta vida, haces lo mejor que puedes en todas las formas posibles. Puedes hacerlo solamente si eres feliz y alegre por tu propia naturaleza. Si tu felicidad depende de lo que sucede a tu alrededor, ya sea que consigas un wicket o no, estabas a punto de jugar con Australia, ¿es así? ¿Fue cancelado? ¿O juegan contra India? Ahora ni siquiera puedo desearte suerte. Ahora, puedes lanzar y jugar lo mejor que puedas, solo cuando tu cuerpo físico y tu inteligencia cooperan contigo. No requiere ninguna comprensión científica. Si haces una evaluación sensata de ti mismo, puedes ver claramente que tu cuerpo y tu cerebro cooperan mejor, solo cuando tu experiencia de vida es agradable, que es lo que llamas felicidad. La felicidad no es una cantidad, es solo que te sientes muy agradable, así que dices, soy feliz. Tu placidez debería estar determinada por lo que sucede dentro de ti, no por lo que sucede a tu alrededor. Esto no es difícil de arreglar, ves gente que son miserables, de tantas maneras diferentes. Todo tipo de personas que no pueden reírse, no pueden cantar, no pueden bailar, no pueden hacer nada sensato, toman una bebida y de repente, así que estoy diciendo, la química puede cambiar la experiencia propia. Siendo esta la fábrica química más compleja, podemos enseñarte cómo ser un gran gerente de esta fábrica para que siempre estés absolutamente dichoso. Ahora tu cuerpo y tu cerebro funcionarán en todo su potencial. Dependiendo del tipo de trabajo que hagas, cuánto éxito encuentres, depende con quién juegas el partido. Ahora juegas con la India, cancelado, pero si lo hicieras, entonces de cualquier manera que lances, algunos de ellos batirán fuera de la cancha. Los chicos se han vuelto así en estos días. Había una época, en cinco días, si una sola vez la pelota salía de la cancha, sin lanzar, quiero decir, es un seis. Oh, todo el país lo celebraba. Ahora en cinco minutos y no hay un seis, todo el mundo se siente frustrado. ¿Qué está pasando aquí? Así que las cosas han cambiado. Los lanzadores son apaleados, pero al mismo tiempo, porque tratan de ir tan rápido, los lanzadores también lo pasan bien, porque el ritmo es muy alto. Entonces tu felicidad no debería depender de cuántos bateadores indios son eliminados. No me gusta eso. Tu felicidad debe ser que simplemente eres feliz. Por eso, haces el mejor lanzamiento posible que puedes hacer. Que allí todo lo mejor para ti. Es algo peligroso hablar con un jugador sudafricano ahora. SONIDELA